hola hola mi gente linda de youtube qué tal cómo están aquí ya estoy en el pasillo donde están todas estas bocinas y comencemos con esta bocina que tiene un precio de 1149 pesos es de la marca kaiser la siguiente bocina es esta también de la marca kaiser su precio es de 1.699 pesos esta otra tiene un precio de 699 pesos aquí les muestro otra otra bocina esta cuesta 559 pesos esta es otra bocina también en 5 mil 499 pesos que les muestro otro modelo de bocina su precio de esta bocina es de 7 mil 299 pesos esta otra cuesta 839 pesos y de este lado por ejemplo les muestro esta bocina que tiene un precio de 699 pesos esta otra cuesta 899 pesos aquí les muestro otra bocina en 1899 pesos este es otro modelo este es otro modelo que cuesta 1699 pesos aquí les muestro otro modelo que cuesta 799 pesos que cuesta 799 pesos esta sería otra en 1899 pesos y aquí les muestro otra bocina que es esta y esta cuesta 1199 pesos este es otro modelo este es otro modelo en 839 pesos y aquí les muestro otra bocina también que tiene un precio de 899 pesos y aquí les muestro o esta otra también en 899 pesos y aquí les muestro estas bocinas de la marca samsung esta por ejemplo tiene un precio de oferta de 5 mil 799 pesos y esta otra y esta otra también de la marca samsung tiene un precio de oferta de 3 mil 999 pesos este es otro modelo que cuesta 1599 pesos o esta otra que tiene también un precio de oferta única de 7 mil 999 pesos o esta otra en 2 mil 999 pesos o aquí está otra o aquí está otra en 2 mil 249 pesos 2 mil 249 pesos hay muchísima variedad de bocinas en esta tienda de coppel 1299 pesos 1299 pesos así que si ustedes andan en busca de una bocina y aquí vamos a encontrar variedad de modelos y de precios por ejemplo esta tiene una oferta de 5 mil 499 pesos es de la marca Sony y aquí está otra bocina también de la marca Sony que tiene un precio de oferta de 7 mil 549 pesos y de ahí me vine de este lado porque de este lado también hay mucha variedad de bocinas aquí les muestro la primer bocina de 6 mil 999 pesos esta es otra bocina en 2 mil 599 pesos 2 mil 599 pesos esta es otra bocina de 2 mil 799 pesos y viene incluido el tripié 2 mil 799 pesos y vamos con la siguiente bocina que es esta bocina ahí está la marca de la bocina y su precio es de 3 mil 499 pesos y de este lado también les muestro las bocinas que hay en esta tienda 4 mil 499 pesos 4 mil 499 pesos o esta que tiene un precio de oferta de 8 mil 999 pesos y de ahí me vine de este lado para grabarles las bocinas que estaban aquí adelante en este pasillo esta es la primer bocina que tiene un precio de 3 mil 299 pesos aquí está otra bocina de 3 mil 499 pesos aquí les muestro la siguiente bocina que es esta bocina en 2 mil 699 pesos 2 mil 699 pesos o aquí está otra de 3 mil 49 pesos aquí hay otro modelo también que cuesta 3 mil 249 pesos o esta otra que tiene un precio de 3 mil 299 pesos y aquí les muestro esta que viene con tripié su precio es de 2 mil 999 pesos esta otra por ejemplo tiene un precio de 2 mil 799 pesos 2 mil 799 pesos o esta otra de 2 mil 699 pesos esta por ejemplo tiene un precio de 5 mil 499 pesos esta otra bocina tiene un precio de 3 mil 299 pesos o aquí les muestro esta otra que cuesta 1 mil 899 pesos este otro modelo tiene un precio de 3 mil 999 pesos gracias por ver mis videos los invito a que se suscriban a mi canal denle like a la campanita para que youtube les avise cada vez que yo suba videos compartan y denle like nos vemos en el próximo video bendiciones para todos bye 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 bye